Seguimos con Pío Deportes en la Super 7 Día complicado ayer Luego de una derrota para los Tigres Licea Ante los Leones del Escogido Enfrentaban unas estrellas orientales Que ojo hay que decir Que llegaron Llegaron a la jornada de ayer Clasificadas a la final Repito, el equipo de las estrellas orientales ayer Antes de iniciar la jornada Estaba en la final Ahí falló la comunicación de la liga Pero más adelante lo vamos a explicar Entonces los Tigres Licea enfrentaban un partido vital Tenían en contra Bueno, no llevan un lanzador abridor De hecho este hombre hizo un trabajo ahí Dual, porque no es un abridor per se Salud para el hombre aquel Y le dio unas entradas ahí ¿Cuál es el hombre aquel? El tema de la IGC Que no hay tapones per se Entonces le dio unas entradas ahí de calidad Al dirigente azul Ya luego entró ese bullpen Que es Simple y sencillamente aplastante Licea está Ahí un poquito Debajo de las estrellas Con relación al bullpen Que te pueden ganar un juego 1 a 0 2 a 1 Cuando ellos están ganando De una carrera es complicado Evolver Y voy a decir algo Que puede sonar raro Pero del bullpen de los Tigres O sea de los lanzadores Que entran En situación De candela Jairo Asensio es el que menos elementos Tiene para ponchar Y oiga de quien yo estoy hablando En un core Mi hermano Que eso no tiene más Entonces Pero que tiene trae Señores Dos carreras puras allá En la parte baja De la novena Vamos a corregir eso Bien perfecto Entonces la parte baja De la novena Un partido Duelo de picheo Juegazo contrario A lo que había sido el día anterior Un juego feísimo De ejecuciones defensivas Pésimas Ayer si fue un buen juego De béisbol Muchas alternativas Algunas amenazas Que no terminaron en nada Y finalmente Montilla Los Tigres Lograron sacar el resultado Dos carreras por uno Viendo por supuesto La pantalla en San Francisco Con ese resultado que Le interesaba Desde el primer día Que yo vi a Nico Cole Del H Yo dije Pero acá este es un lanzador Con el perfil De ciertos pichos Que ya hemos visto Perfil César Valdés El tipo que no tira duro Pero que puede tirar Extra y esquina Perfil Raúl Valdés Lo mismo Perfil Eh Quien abrió ayer Andiotero Andiotero Era un perfil así Yo dije Acá este puede ser Un tipo duradero Para los Tigres Por muchos años Porque no es viejo Y puede abrir Decía yo Cuando relevaba Su primer día Y en efecto El hombre Estado fino Ayer abrió Tiró cuatro entradas Donde solamente Le hicieron una carrera Eh Si se quiere Controversial Y le dio la oportunidad A que los Tigres Mantenga el marcador Que empatan el juego Eh Temprano Y ese juego Se ve en un duelo Desde el cuarto Así una a una Hasta que se acabó Y el relevo De los Tigres Sigue siendo La parte clave Para ello Ganar los partidos Los Tigres Siguen siendo Los Tigres De siempre Desde el inicio Hasta hoy Es lo mismo No No tienen ese Gran despliegue Ofensivo Cierto Algunos tramos Que se le presentan Y el relevo Sigue siendo El plato fuerte Para ellos Conseguir victoria Manuel El hombre En el turno Que tenía que responder Más temprano En el juego El dirigente Gilbert Gómez Y Misael Y yo Estábamos interactuando Tocaba A Dago El Lugo Parte baja La cuarta entrada Primera y segunda Sin nada Controversial Contra un lanzador No me gustó Derecho ¿Verdad? Zurdo 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 Precisamente Aquí está el dato Fue Otero Otero Tocaba a Dago El Lugo Para traer a batear Ante un lanzador zurdo A Francisco Mejía Y Mejía contra los zurdos Esta temporada En 40 apariciones 2.75 Subo Uova Un OPS De 800 De 600 08 Y una verja de 250 No está tan mal Pero el problema es Que en la cuarta entrada Tú no puedes jugar A ganar por una carrera Exacto Quizás pensando No lo justifico No me gustó tampoco Bueno Un juego duro Difícil Un piche duro Déjame yo hacer una Jugando para una Atención Yankee Tenemos Ya luego del partido En la rueda de prensa Precisamente nosotros Hacíamos esa misma pregunta Buscando una respuesta Del dirigente Gilbert Gómez De los Tigres Lice Y vamos a escuchar a Gilbert Sobre el partido Y precisamente Repito Esta jugada en específico De Dago El Lugo Parte baja de la cuarta entrada Con corredor en primera Y segunda adelante Yankee Un tremendo partido Como todos pudimos observar Es la clase de partido Que todo el mundo quiere ser parte de Pudimos ejecutar Pudimos jugar la defensa Que sabemos que podemos jugar Y eso es lo que se trata De poder ejecutar Y jugar la defensa limpia Y darnos el chance a nosotros De poder hacer lo que hicimos Misal Rosa para Pio Deportes Primero una valoración general Este equipo tal vez No ha contado con las piezas Que uno entiende Que debería estar en esta posición Segundo lo que tiene que ver Con el partido de esta noche Una situación Parte baja de la cuarta entrada Primera y segunda Sin nada Dago El Lugo El toque de sacrificio Explicar la situación Varias cuestiones ahí interesantes Los números de Lugo Contra lanzadores zurdos Pero También el tema De Yadier Hernández Y demás ¿Cómo se puede explicar Esa situación tan temprano En el partido Con un equipo de las estrellas Que tiene un bullpen Bueno como ya todos podemos ver Como se dice popularmente En Nasti No imagínate Nosotros En un partido como el de hoy La importancia De nosotros dar adelante La importancia De que el equipo Se sienta Que esta es la ventaja Que es algo Que nosotros no teníamos Desde Yo diría que Desde el partido De los gigantes Hace cuatro O cinco jornadas atrás Nosotros no contamos Con el Ligo Entonces lo que estamos tratando Pero que le ha ido muy mal Contra lanzadores zurdos Aunque en su histórico Grandes Ligas Esta temporada Ha ido muy mal En la Liga Dominicana Bueno cuando comparamos Con Contra lanzadores Derechos La muestra corta Claro Me dio el tipo de barteador Que el contacto siempre está Independientemente De como él Esté en el momento Siempre el contacto Es una opción En ese momento Segundo y tercero Maestro Lo que andaba buscando Es poner la pelota en juego Y hacer que la cosa suceda A nosotros nos gustó la idea Y pues Cien por ciento Nosotros si estábamos En esa misma posición Hubiésemos repetido El escenario Porque lo importante En un partido como el de hoy Es tratar de estar Antes, temprano Y confiar en el grupo En que obviamente No ha hecho el trabajo A lo largo Bueno Bueno ahí Ustedes pudieron escuchar Lo que decía Gil López Gómez Miren Esa decisión Obedece más A un tema Si se quiere Emocional ¿Por qué? Él no quiere verse Debajo en el encuentro Pero el error Está en lo siguiente Tú no puedes En la parte baja De la cuarta entrada Apostar a ganar De una carrera Es muy temprano Quizás por confiar En el relevo Él quizás confía En dos cosas Porque él es un Sabermétrico Un sabermétrico Pero que a la vez Un dual Vamos a decir A lo mejor Probablemente Apostó primero al relevo Ganar de una Y embrujarse con su relevo Y dos Es muy temprano El único toque Sí, estoy de acuerdo El único toque Que aumenta La posibilidad De anotar El único toque De sacrificio El único Porque después Todo lo disminuye Es cuando tú avanzas Un corredor De segunda Tercera Con un out En vez de segunda Sin out Tercera con un out Lo aumenta El porcentaje Miles de muestras Ya hechas Comprobadas La única Y quizás él confía en eso Y yo Digo que para mí El juego ayer Pasó Para lo clave Yo creo que Las estrellas Al ver que se acabó El juego del escogido No a primero Que lo votaron En pánico ¿En qué sentido? El noveno episodio Fácilmente Que el dirigente Con el partido así Traía a Ronald O No, no O le daba Otra entrada En esta league Que se vio dominante Él tenía que guardar A Ronald Porque ya lo ha hecho En anteriores ocasiones De hecho Se lo hizo a Lisey Dejó a Ronald No recuerdo Si fue a Lisey O al escogido Dejó a Ronald Para las entradas Ya del corredor Fantasma Porque tú Apuestas a un tipo Que tenga la capacidad De fallar bates Y lograr el ponche Sí, pero Recuerda Corredores en segunda Sin out En esas entradas Estras Tú tienes a Ronald Blanco No hay garantía De nada Él te va a punchar Uno o dos bateadores Y tú no tienes Repito La oportunidad De alentar Pero Junior No estaba mal Para esa situación Sí Yo creo que sí Pero las estrellas No estaban en urgencia Por eso es que te digo Quizá en otra situación En el talifedis Salía el número de episodios Sí, yo estoy de acuerdo Porque él dominó fácil El octavo Sacándolo de Bonifacio Y ya está breve Exacto Sacándolo de Bonifacio Que fue un batazo Que picó Y después Él dominó fácil ¿Sabe dónde yo me asusté? Cuando En el séptimo episodio Viene a batalla Roel Santos Zurdo Sí Y Jerez Está listo Y trajeron A Juan Carlos Mejía Jerez Ha sido el paño De lágrimas Hay que ver Un doble play Excelente En San Francisco Y yo dije Bueno, viene el hombre ahí Y cuando yo Vuelve a Juan Carlos El derecho Yo me quedé como Un tipo que puede fallar Bates, mejor bola rápida Picheo En sinker Pero que las fases Estaban llenas Sí, pero te puede inducir A un rodado Cuando tú estás buscando Un ponche En esa situación Es preferible Y la gente va a decir Bueno, porque terminó pasando No Pero es preferible Un lanzador de mejor estado Porque Santos Es un bateador Que pone la bola Que pone la bola en juego Mire, tenemos que avanzar El partido de San Francisco Señores Tenía un tinte Antes de iniciar Todos decíamos Los gigantes Están modo a hacer daño Pero El escogido Con el gran momento Yendo a San Francisco Yo veía un juego Yo veía un juego Ojo Ojo A más Sin embargo Un juego que podían batear Los gigantes salen ganando El escogido logra empatar Los gigantes vuelven En el marcador Conectan unos batazos Toman El control del partido Este Antón Lanzador abridor Tiró un juegazo Y los gigantes Todavía ayer Jugándose la vida Lo intentaron todo No, la aspiración es seria Sí, no, no Jugándose la vida ayer Ese juego De hecho Ellos terminan eliminados Posterior a la celebración Porque ellos cuando ganan Celebran O sea En consecuencia Nosotros estamos vivos Manuel Paredes Los gigantes Muy mal inicio Este round robin Terminando muy bien El escogido Deja pasar su buen momento Y pierde un juego De esos que llamamos Grandes Lo que yo decía No es verdad Que las estrellas Eran Tan superior a la liga Ni los gigantes Tan malos Pero lo grande Que los gigantes Cerrado así O sea Con que pelotero Los gigantes cerraron Como debían iniciar No, no, no Sí, sí Pero no En cuestión de resultados Sí, de resultados Pero no Porque se fue todo el mundo Pero lo que voy aquí Melvin Mercedes Señores Le está diciendo a los gigantes El año que viene Yo voy a competir por un puesto Hay que considerarme Hay que considerarme Porque el tipo Está dándole la pelota Ha decidido ya varios juegos El líder De esta segunda unidad Decide luego anoche Decide luego anoche De esta segunda unidad No, y antes de anoche también El juego de las estrellas Fue el que lo decidió con cable Señores Atención Jeffrey Pérez Está teniendo mejor Ron Robbins Que Sergio Alcántara Jeffrey Pérez Está batando No, pero ve aquí Jeffrey Pérez Está bateando Es más Mejor Ron Robbins Que Fran Mil Reyes Está teniendo Jeffrey Pérez Escuchen eso Jeffrey Pérez Está bateando Dos sesenta y cinco Entra bases Conectando Haciendo el trabajo Y ahora Y ahora El relevo de los gigantes Ya no hay quien Le haga un daño Pero hay que cuestionar Algo de ese juego Una situación El clamor Del llanto rojo Y yo quiero que los fanáticos Rojos en cualquier momento Se pueden llamar Llamen Esa decisión de Víctor Esteves A mí me gustó A mí no me gustó Tú teniendo A un pelotero Que se toma un solo turno En el round robin Completo Tú teniendo De la banca Al jugador Con el segundo mejor Remolcador de la liga Con once remolcadas En Héctor Rodríguez Que le ha dado Un macho Es favorable Surdo contra Surdo Pero Rodríguez le ha bateado Le batea por encima Del promedio a los surdos Y a Guduan Le dio un palo No pero era contra Bata No importa Él le ha bateado a Surdos Como derecho Le ha dado un lanzador de cambio Y él ha lucido muy mal Contra ese picheo Yo muero con mi mejor bateador O Deja a Jonathan Guzmán Que fue porque Que esos tipos Trabajan con la métrica También Ok Quita Quita a Rodríguez Había dado dos Higgs Y se había empezado Tres veces esa noche Pero tú tienes a Adderling Un macho favorable En ese estadio Un turno Sí pero que tú estás buscando Decidir el partido Y hay un out Claro Esto no era momento Para alguien Nada más tomado un turno Para Adderling Yo creo que Adderling se sorprendió Cuando Adderling lo llamaron Adderling dijo Pero a mí Ese turno Yo Porque él está avisado Desde la séptima entrada El coach de control de calidad Le dice Mira si tenemos una situación En la novena entrada Contra Bat Tú vas a batear Y eso se llama Esa de temprano Entonces Eso Podemos cuestionar Esa decisión Antes de ayer Señor El Izey debutó En tercera base Que yo dije Antes del debut Que era una mala idea En el juego clave Ayer no jugó ¿Por qué? Porque no era un hombre Precisamente para debutar En una etapa tan crítica De la temporada Miren La jornada de hoy Anecdótica Porque depende De la combinación De ayer Pero al revés Es decir Que el escogido Gane El Izey Tiene el control Ya de su destino Totalmente En sus manos ¿Quién sería La verdad De ganar? Eso lo vamos a plantear Más adelante Vamos a hacer la pausa Luego de la misma tensión MVP del round robin La situación esta De las estrellas orientales Y las posibles integraciones Ya De cara a la final Con el equipo verde Volvemos Estás escuchando Tío Deportes